GOMACITO DICE QUE ERES BUENA GENTE 1 Sab my name, said my name Se me yeah, see me yeah, p***** ye, see me yeah Money money make, money money take I just want a lot of money no find, yo Me no, me no, me yeah Sé mi knew, me yeah See me, yeah, see me, yeah, bitchy, see me, yeah Money, money, me, money, money, take I just want a lot of money, nothing Yo soy tu vato, adicto al dinero Maldito sonando, yo sigo ganando Las putas llamando, ya ni me preocupo de cómo obtener los dineros Dinero es lo que yo quiero, tú sabes, maniga, yo sigo en la mía Aunque el pasado fue duro, nunca me deje de los comentarios absurdos Eran ordinarios, ahora lo tengo todo llenando la cuenta del banco Vestilo la vida de un narco, siempre vestido de blanco Brillando como el oro blanco, siempre for real ¿Acaso tu vida es real? La vida es única, me gusta gastar Lograr lo que pude soñar, nada me puede parar, nadie me puede juzgar Quiero la vida de Pablo Escobar Say my name, say my name Di mi nombre, di mi nombre Say my name, say my name See me, yeah, see me, yeah, bitches see me, yeah Money, money, me, money, 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 take I just want a lot of money, nothing, yeah Say my name, say my name Say my fucking name, yeah, see me, yeah, bitches see me, yeah Money, 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 take I just want a lot of money, nothing, yeah See me, yeah, see me, yeah, bitches see me, yeah No more real hip trapper, y el calmado en clase I got a dead freaks, niggas y money, the packet Trapping and trapping, make a death fuck money Fácil en el estudio, mi rima, ven la cocina con base It is for the hustlers, it is for real trappers This is for my niggas, que están en la cárcel That A-street is killin' me, fucking the haters run killin' me I started from the motherfucking shit, you know how it is Con el maldito amor a la maldita cream Estoy en la cuadra buscando lo mío, ganando mi queso Con mi camarada aguantando mi frío, nací para esto Yo quiero dinero subiendo niveles, ganando mi puesto Los ojos bien abiertos, porque el diablo es puerco Oscuros pensamientos, no sé si es lo correcto Mantengo muy atento, en la jungla de cemento Por lo mío siempre apuesto Say my name, say my name See me, yeah, see me, yeah, bitches see me, yeah Money, money, me, money, money, money take I just want a lot of money, nothing, yeah Say my name, say my name See me, yeah, see me, yeah, bitches see me, yeah Money, money, me, money, money, money take I just want a lot of money, nothing, yeah Gracias por ver el video.